Yo, por este medio predico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. Yo, por este medio predico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. Es que no entiendo por qué me juzgas tú, acaso fuiste tú el que murió en la cruz, en la sagrada escritura no apareces tú. En la Biblia dice que el que juzga es Jesús y que te quede claro. Por este medio predico, llevando el mensaje y sirviendo a Cristo, prosigo, poniendo puntos y aparte, como quiera que lo ponga, no hago el mal que hacía antes. Hay gente que aseguran cien por ciento que estos entendientes no cambian sus pensamientos. Que Dios me dijo, que Dios me habló, yo no sabía que Jesucristo habla con críticos. Viven matando, asesinando, de lo que manda la palabra, ellos hacen lo contrario, eso no es vida. Al diablo le dan cabida, el que habla de su hermano se convierte en homicida. Yo, por este medio predico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. Yo, por este medio dedico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. ¿Y quién le quede claro? Yo no busco la gran fama, yo busco las almas que están fumaradas. Me vuelvo, tú sabes, y me acerco a ellas, usando las palabras que me llegan al cielo. De modo numérico, los sanos no necesitan a los médicos, por eso, yo les tiro el anzuelo, palabras de mi alnade, y los pesco para el cielo. No sean ni sensatos, hablando la lujuria, alabemos pa' Cristo y démosle la gloria. Tranquilo, hermanito, no te me alteres, yo canto reggaetón, pero no por placeres. Yo canto edifico y con esto predico, rescato las almas y solo pa' Cristo escribo canciones con una intención de llevar el mensaje de la salvación. Yo, por este medio dedico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. Yo, por este medio dedico, yo, por este medio audible, yo, por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. De unión, comisú, JL4U, somos adoradores, alabando a Jesús, únete a la alabanza, what happened to you, como tú no agradeces que murió, porque en la cruz. Oye, por este medio predico, listen, por este medio audible, dime. Por este medio rescato, al más pa'l guerrero, seamos sensatos. Una vez más, JLMC, Gaby y Chuelo, en este disco de los adoradores, Puerto Rico y Venezuela, unidos con un propósito de salvación. Gracias. 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 Gracias.